Siendo las 12 horas con 27 minutos, tomando lista de asistencia. Fabricio Israel Pana Vizcarra. Presente. Ana Quinta de Abollado González. Presente. Óscar Cepeda Quiñones. Presente. Irma Leticia Rodríguez Ramírez. Presente. Juan Carlos Dolorio Pesada. Presente. Paz Adriana Casillas Zarechiga. Gerardo Garizales Quintero. Presente. Cecilia Gallardo Rodríguez. Presente. Armando Pérez Oliva. Luis Rogério Mancilla Flores. Presente. Felipe Flores Gómez. Presente. Armando Martínez López. Presente. Francisco Javier Gómez Michel. Presente. Y Alejandro García Barbosa. Presente. Les comento que la regidora Pasadena Casillas Zarechiga, por su estado de maternidad, no va a estar presente, así como por parte del doctor Pérez Oliva, por el fallecimiento de una familia de ellos. Presidente, le informo que hay un lugar para continuar con la sesión. Vamos a continuar agarrando la lectura del orden del día. Como primer punto, lista de asistencia y declaración de validez. Dos. Aprobación del orden del día. Tres lecturas y discusiones en su caso de los comunicadores, siguientes y presentaciones iniciativas, de lo cual tenemos un punto, cuatro asuntos generales y por último, clausura. ¿Alguna duda o comentario? Lo pongo a su consideración. Quien esté por la afirmativa. Aprobado. Tres lecturas y discusiones en su caso de aprobación de los comunicadores, siguientes y presentaciones iniciativas. Como primer punto, quise inscribir el maestro Fabrizio Israel Cona Vizcarra, su parte de presidente municipal, que le comprime nada no dispuesto por la ley de gobierno y la administración pública municipal del Estado de Jalisco. En su artículo 47, fracción 9 y 68, en relación al artículo 216 del reglamento del gobierno y la administración pública municipal de la OTAN de Navarro, Jalisco, comparece a este pleno de inicio al proyecto de solicitar su autorización para que sea concedida licencia sin coste de sueldo por un periodo comprendido de 14 días de enero al 8 de febrero del presente año, recomporándose el día 9 de febrero del año en curso. Lo pongo a su consideración, quien esté por la afirmativa, aprobado. Compañeros, se encuentra presente quien supliría al presidente municipal, el maestro Fabrizio Corona, que es el doctor Horta, se encuentra presente, lo cual le pido a ustedes ponerse de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la particular del Estado de Jalisco, así como la ley de gobierno y la administración pública municipal y demás ordenamientos relativos, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido por este gobierno municipal, mirando siempre con todo bien y la prosperidad de la OTAN. Sí, contesto. Si así lo hiciera, que el pueblo de la OTAN se lo reconozca y si no hiciera, que la Nación, el Estado y el municipio se lo demanden. En Anahuali, bienvenido. Gracias. 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 Queremos al licenciado Alejandro García Barbosa, nuestro síndico, como encargado de despacho en la ausencia de licencia de nuestro presidente, licenciado Fabricio Corón. Quien esté por la alternativa, por favor, molestando, levantando la mano. Queda aprobado. Pasamos a asuntos generales, un asunto a tratar, pasamos a la clausura, licenciado Alejandro García Barbosa, que acaba de despacho. Yo hay un... Digo, para que estemos en el equipo, no recuerdo si la vez pasada, porque estamos, o no. Ahora las bachatas, creo que con este... Creo que con este... Nosotros vamos a tener un pacto, con este pacto. Bien, agradecerles a todos ustedes por la confianza. Agradecerle al ciudadano presidente municipal por licencia, licenciado Fabricio Corona, por la confianza en mi persona y a todos ustedes también por su apoyo. La verdad es que van a ser unos días los que esperemos que sigamos trabajando con la dinámica y la reunión que lo hemos hecho. Y sin más preámbulo, siendo las 12 horas o 24 minutos del sábado 13 de enero, estamos por clausurada esta sesión extraordinaria de cabildo. Muchas gracias. 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 Gracias.